ok ok este es el vídeo número 252 del curso de proyectos de software seguimos adelante seguimos aprendiendo listo entonces tenemos problema con la validación del formulario de cambio de clave porque será hagamos lo siguiente o imprimir cada uno de los errores que tiene el formulario print cambiar clave form errores volvemos a la página regresamos aquí escribimos aquí cualquier cosa acá también cualquier cosa le damos clic en cambiar clave regresemos a el editor no tiene errores el formulario no tiene errores no está imprimiendo nada aquí a ver qué otra cosa podemos ver aquí no hay sugerencias cambio clave no hay ya sabemos que no hay errores y escribimos aquí es válido ok falta ok entonces cambiar clave vayamos al editor estos son errores de sintaxis es válido o false no es válido el formulario porque será forms confirmar clave será que está mal especificado el formulario confirmar clave clave nueva clave actual y este es el summit que nos faltaría para este formulario ahí está el id y el method que es muy parecido a este a este formulario que tiene de diferente echemos un vistazo al summit este summit class solamente tiene la clase es el form ok cambio clave summit cambio password por qué no es válido acá no nos da la razón del por qué no es válido a ver a ver voy a verificar aquí nuevamente que está tratando cambiar sigue indicando que no es válido da false que podrá estar mal cambiar clave summit así se llama el campo summit clave nueva clave actual los tres campos son obligatorios y el nombre del campo es cambiar clave que inclusive ahí aparece así como cambiar clave listo sigue indicando que es false que no es válido a ver a ver a ver tan 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 cambiar clave form cambiar clave form nada 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 cambiar clave form summit haré lo siguiente deshabilito un momento este este summit solamente voy a dejar este con estos atributos con el primero solamente con el class tan refresco acá no debe aparecer el primer botón de summit sobre esta tarjeta sobre ese formulario únicamente acá cambiar clave sigue indicando false entonces voy a ir aquí a chagipiti porque el formulario cambiar clave form siempre es inválido a pesar a pesar de que tiene todos los campos cambiar clave form falta de datos en el post asegúrate de que los datos del formulario estén siendo enviados correctamente será que nos falta ese atributo claro nos falta este atributo incluir este hidden tag ya ya encontré entonces puedo deshacer los cambios y aquí pego ese hidden tag así perfecto vayamos a la página démosle cambiar clave vamos a ver que se imprimió en la terminal sigue indicando que el formulario es inválido a pesar de que ya le especificamos este hidden tag inclusión del hidden tag sobre el formulario de cambio de contraseña listo voy a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima man man Gracias por ver el video.